Hola, papá. Menos mal te encuentro. Tengo que consultar acerca de las acciones populares. ¿Sabes algo del tema? Sí, Felipe. Las acciones populares son un medio de manifestación pública por el cual un grupo de personas se muestra en contra o a favor de algo que los afecta y que siempre tiene una causa justa. Mmm, claro. Entonces sí había escuchado sobre eso en las noticias, ya hasta en Facebook. Pero, ¿me podrías dar un ejemplo? Claro que sí. Es más, tú debes recordar una muy importante en la que participamos todos. ¿Cómo así? Yo no recuerdo haber participado nunca en algo así. Me refiero a aquella vez que salimos a la marcha un millón de voces contra las FARC. ¿Recuerdas? Ah, claro. Entonces esa es una acción popular. Me acuerdo que nos enteramos a través de Facebook. Claro, Pipe. Esa marcha surgió como una acción ciudadana virtual, ya que fue convocada a través de las redes sociales y motivada por los duros acontecimientos que estaban ocurriendo en el país en esos momentos. Tal fue su acogida, que es considerada la más grande movilización ciudadana en la historia de Colombia. Ese sí que es un buen ejemplo de acción popular. Sí, hijo. Pero justamente en estos tiempos en que es tan sencillo convocar a través de las redes sociales, es conveniente tener en cuenta ciertas características con las que debe cumplir una acción popular. Las acciones populares poseen un carácter preventivo y restaurador de los derechos e intereses colectivos. Se puede ejercer una acción popular contra el Estado o los particulares, dependiendo de quién viole o amenace los derechos e intereses colectivos. No se deben utilizar las acciones ciudadanas con el fin de buscar el beneficio individual y al protestar no se deben vulnerar los derechos de las demás personas. Pero ¿cómo podemos saber si realmente una acción popular cumple con estos requisitos? Pues para eso es muy importante estar informado y es conveniente analizar los diferentes puntos de vista antes de movilizarnos. Por ejemplo, te puedo recomendar esta página en la que diferentes periodistas publican sus opiniones y dan noticias acerca de la violencia en Colombia. ¿Y sabes de otras plataformas en Internet en donde se dan estos espacios aparte de las redes sociales? De hecho, hace poco leí un blog que también muestra la posición de un grupo de personas que se manifiestan en contra de la corrupción, la inequidad y la violencia. Eso te acabará de dar la idea de lo que son las acciones populares. Gracias, papá. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. Gracias, papá.